¿Tenimos toda una época porque siempre son los que le perdieron a ser un documento? Sí, yo más que ya sé, claro, pero sí. ¿Has emocionado este proyecto que continúa a México después? Sí, 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 además es una empresa extraordinaria. Hay que apoyar, hay que vivir. No luchamos, no hay que sobrevivir. Claro, ¿y cómo te va en el hotel? Hay muchas leyendas de que por ahí se aparecen cómodos. Algo hay ahí como misterioso, ¿no? Que sabe o no. A mí no se me ha pasado en el hotel. Pero algunos dicen sí, pero yo creo que llegan muy cansados. Terminó el proyecto en Estados Unidos y ahora está próximo a terminar en México. ¿Qué viene después? Estados Unidos todavía no termina, termina el 20 de mayo. ¿Estamos preparando? Sí, sí, estamos preparando la lanza. Sí, 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 sí. Yo creo que para algo se va a estar ahí. Algo para... Después de este año, manteniendo la lanza. Hay una posibilidad de seguir. Ahora, por lo pronto, nada más mantener, mantener la sede de la lanza. De este año, muchas gracias por cuatro. Este, este año es mantenimiento de eso. Es precisamente un orden. Un orden. Un orden. Un orden brillante. Empezamos a hablar.